Que ya deje de ser, como su apodo dice, el bebé, que ya no sea berrinchudo, caprichudo, llorón, que tome sus pantalones y que realmente vea por la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque nosotros somos realmente sus colaboradores y él también es un empleado del ayuntamiento, que no se le olvide, que él no es el dueño del ayuntamiento. Pasamos 15 días en el rastro, en la puerta del rastro, porque se nos cerró el rastro con candado y todo. Pasamos 15 días bajo la lluvia, bajo el sol, nosotros estamos ahí. Luego nos ponen a disposición, ninguna autoridad se acercó a explicarnos o a preguntarnos qué fue lo que pasó y hasta ahorita nosotros seguimos cumpliendo ahí. Nos negaron la firma y pues ahora no nos depositan nuestra quincena y hasta ahorita no sabemos la razón. Esta fue la primera quincena que no solicitaron, pero sin embargo hasta ahorita no hemos tenido un acercamiento de la autoridad para que nos digan con qué argumentos nos pusieron a disposición y por qué no nos están pagando. Pero vamos a seguir esperando. Gracias a Dios dicen que la huelga se va a levantar 21, pero vamos a esperar entonces si va a haber ese pequeño acercamiento para platicar y dialogar cuáles son los puntos más importantes de nosotros, por qué nos ponen a esta disposición y por qué no nos pagan. Él sería el culpable de lo que le suceda a estos trabajadores, a las familias de estos trabajadores, porque no solamente es el trabajador, cada trabajador tiene cinco, seis, siete, siete personas en su casa, hijos, esposas, y no es justo de que él si vaya a pasar una bonita Navidad con su familia y los trabajadores de área operativa que tengo acá atrás de mí no tenga ni siquiera para comer en su casa en esta Navidad. Se lo dejo a criterio de él, a criterio de la ciudadanía que lo apoya mucho.